Cuando me gradué en el 1964 de bachillerato empecé a trabajar, creé dos cursos a nivel universitario de literatura puertorriqueña y literatura hispanoamericana, publiqué mi primer libro de poesías, Minutero del Tiempo, y ya a mis estudios de maestría, donde hice una investigación sobre uno de los grandes novelistas puertorriqueños, don José y de Diego Padró, que por cierto quedaba a familia del papá de ustedes, porque era primo homónimo de José de Diego, y de Diego era familia por la parte de los de Diego, de tu papá, un excelente novelista. Y ahí, como he dicho anteriormente, ingresé a la Universidad de Puerto Rico, me fui al recinto universitario de Mayagüez, y de recinto universitario de Mayagüez, con una licencia con sueldo, que me ofreció la universidad, me fui a Madrid, en donde terminé mis estudios doctorales, con una investigación, un excelente poeta también, don Luis Hernández Aquino, un poeta oriundo de Lares. En ese trajín, compartía mis responsabilidades de catedrático universitario, enseñaba literatura hispanoamericana, hispanoamericana, hispanoamericana y puertorriqueña, en ese recinto. Y los cursos básicos de la universidad, terminé mis estudios doctorado y compartía, la cátedra me ofreció una oportunidad para compartir mis tareas como escritor. Y ahí publiqué varios libros, siendo profesor de recinto universitario de Mayagüez, mi primera novela, 20 siglos después del homicidio, que se desarrolla en Vieques. Mi niñez, quiero decir que toda la literatura, toda mi obra literaria, tiene como eje central el tema de Vieques, mi niñez, mi adolescencia, y sobre todo, una de las grandes atracciones que he sentido en mi vida, que ha sido la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Norteamérica en esta isla, después de la expropiación. He tenido el cuidado de llevar poco a poco otro de los grandes intereses que he tenido en mi literatura, además del tema de Vieques, que es el tema del negro. Porque como ustedes han visto, Vieques es isla de negros. Tal vez por la cercanía con las islas vírgenes, en donde hay un predominio muy alto de negros. O tal vez por la emigración masiva de mano de obra negra para el cultivo de la caña de azúcar, como se ha realizado en todos los cultivos a través de toda la isla y a través de todas las antillas. Y Vieques es la primera de las antillas. En realidad, geográficamente, Vieques pertenece más a este núcleo de las pequeñas antillitas que a las antillas mayores, como lo es Puerto Rico. Ese desprendimiento del que ha hablado siempre el poeta Luis Lloren Torres en ese poema Isla Nena. Cuando dice, la isla grande abrió su vientre y la isla nena nació. Y ahí que había que se le llame la isla negra. La isla nena, perdón. Que ese tema del negro, el tema de la marina, que yo lo he desarrollado en cuentos, como mi libro de cuentos, Cinco Cuentos Negros. Y Vieques es más dulce que la sangre. Y los cuentos que andan publicados, publicaciones en periódicos y revistas. También, en textos como La Casa y la Llamas Fiera, que fue mi segunda novela. Y Este Pueblo no es un manto de sonrisas. Mi tercera novela. Todas recogen ese mismo tema del negro, el tema de Vieques. Las dos grandes pasiones, conjuntamente con la pobreza, la miseria y el desamparo en que ha vivido la isla de Vieques durante tantos años. Porque la pobreza del puertorriqueño y de la isla grande no ha sido la pobreza del viequense. Hay facilidades para moverse de un pueblo a otro en Puerto Rico. En cambio, en Vieques, aislado por completo, separado por mar, le ha tocado vivir la existencia de estas grandes calamidades. Y solamente tú. Y solamente tú.